Tremendo tablazo señores y este se fue de home run Para el equipo de los senadores Bueno, dándole la vuelta al cuadro aquí al jugador de los senadores de Washington En Moiciendo prácticamente el estadio de los males Sin embargo sigue la realidad, la emoción Y la confianza en que el equipo de la casa va a responder Ya se escuchan gritos acá en que cambien el pitcher, cambien el pitcher Así que seguimos disfrutando del partido No te lo puedes perder, vaya vaya, guau guau